La Lista Única La Lista Única Que propone el gobierno Un atropello Una persona que conozca o que tenga titulación euskera se puede presentar en la misma especialidad en los dos idiomas Los de castellano no se pueden presentar en euskera La Lista Única conlleva una consecuencia Que es que los tribunales sean únicos O quizás no es una buena idea que una comunidad lingüística examine al resto de la comunidad A nosotros nos parece peligroso que se anuncie la Lista Única Que se anuncien tribunales únicos Nos parece sospechoso Que las personas con el C1 o con el título EGA van a aprobar más Que los que sepan euskera podrán ser funcionarios Y los que no sepamos euskera no podremos ser funcionarios Porque nosotros creemos en el euskera pero para fomentarlo, para desarrollarlo, no para imponerlo Al tiempo que está aprendiendo euskera Le enseñen que su país es España y no Euskal Herria Porque Navarra ha optado por una zonificación Navarra ha optado por un modelo singular Hay determinados lugares donde la euskera aquí es tan oficial como en Salamanca Y yo lo que espero es que esos partidos, y me estoy refiriendo a izquierda-esquerra Pues diga lo que tiene que decir Nos alegra saber que Izquierda Unida, porque lo acabo de dir en sus declaraciones Va a apoyar esta ley Gracias al apoyo de Izquierda-Esquerra se va a tramitar por urgencia Es decir, se va a ver enseguida No sé si me he explicado con claridad, porque yo... Bueno, pues más claro agua, ¿no? Carlos Salvador, desde luego Porque es verdad que debemos de hacer algo para evitar el uso pervertido de la educación con fines políticos Porque al final el español y el inglés se hablan en el mundo Y el euskera, se pongan como se pongan, no se habla casi ni en el País Vasco ni en Navarra Es una lengua minoritaria, pero es una lengua minoritaria porque los navarros quieren que sea una lengua minoritaria Pero la culpa no es nuestra ¡Suscríbete al canal!